Hasta que un día que ella vino y dijo, Ey, si la vida fue una persona y estuviera al frente tuyo, ¿qué harías? ¿Qué haría la vida? Y yo dije, mamá, la vida me diría, deja de ser tan marica y renuncia a tu trabajo. En febrero de 2018, apliqué impuesta en Bogotá, no quedé. Conocí a Gary Vaynerchuk y digamos que él fue el que me inspiró a tener mis dos trabajos. Uno que me apasiona, uno que pagaba deudas. Hoy en agosto de 2018, renuncio al que paga las deudas y voy a ser 100% el que me emociona. Te invito a que durante 365 días me acompañes a ver lo que va a pasar. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de mi blog. Quiero contarles una historia. Quiero contarles un poquitico más con detalle, más con calma. Aprovechando que es muy temprano en la mañana, que me levanté a editar para explicarles un poquito bien de cómo es la vuelta. O sea, cómo llegué aquí, quién soy, qué es lo que hago, mis mentores, las razones por las cuales cambié lo que cambié. Quería tomar un poquitico más de tiempo y como que bajar las revoluciones y compartir con ustedes como la vuelta. Entonces, empecemos por algo básico. Quiero explicarles un poquito más con detalle lo que pasó en la intro de estos videos por el mes de agosto. Bueno, mi nombre es Michelet Díaz Posada. Mi segundo apellido es gracias a mi madre, Rosalía Posada, que le debió haber visto en este video de cuando le dije que no, que había dejado de trabajar. Entonces, quería explicarles un poquitico de cómo llegué a esto. O sea, quería explicarles un poquitico de cómo me inspire para hacer esto. Bueno, como lo dije en los videos del mes de agosto, pues en el intro, yo en agosto de este año, en agosto de 2018, renuncié. Decidí decidirle mi trabajo, en el cual me ganaba, no quiero decir la cifra, pero digamos que me ganaba fácilmente más dinero de lo que puede ganarse un especialista o una persona con una maestría en Colombia. Lo cual no está nada bien. En cuanto a la igualdad a todas esas personas que le meten ese tiempo y hacen esa inversión, pero eso me lleva también a pensar full sobre lo sobrevalorado que está la universidad en muchas vainas. No siento que es mala, pero es una cantidad de cosas que otro día discutiríamos más a fondo, mi punto de vista al respecto. Más aún así, mi sueldo considero que era full acorde a mis actitudes. O sea, me considero muy bueno por unas vainas. Podría mejorar en otras, pero bueno, el detalle lo veremos en otro momento. Pero, ¿qué me llevó a que hoy decidiera renunciar? ¿Qué me llevó a que en agosto dijera, ya ve, ya esto no va más? Como lo decía yo, en febrero de este año, yo apliqué un puesto en Bogotá. Yo, dentro de mi empresa, apliqué un puesto en Bogotá para pasar de ser coordinador a ser manager, gerente. En mi opinión, creía que estaba más preparado que en Bogotá para ese puesto. O sea, tenía los años de experiencia en el área, tenía un conocimiento, tenía un valor agregado muy bueno para ese puesto, el cual parece que no era muy interesante. Tenía todos los... Tenía, inclusive, todas las certificaciones internas de la empresa que me certificaban como potencial manager. Pero bueno, no quedé por X, Y, Z razón. Digamos que todo pasa por alguna razón sin meter aquí ningún tipo de pensamiento profundo, así como condescendiente o trascendente. Pero bueno, en esa época conocí, alguien en Instagram, alguien en Instagram posteó un video de Gary Vaynerchuk. Sí, para quien... Hoy estoy hablando muy calmado, más calmado que normal, pero quería compartirles el nombre bien de quién es. Gary Vaynerchuk. Este es Gary Vaynerchuk. No hay excusa de no hablar con el mundo, solo tiene que ser tus pensamientos y palabras cada vez. Más amigos, la clave para el suceso de contenido es que tienes que empezar a documentar, en vez de crear. Déjame decirles cómo. ¡Vamos! Aquí, traté de mostrarles un pequeño montaje de lo que encontré de El Man, por lo menos personalmente, que más me gusta, pero... Ey, yo siempre lo traigo en mis cuentas, siempre doy un link, porque considero que... cualquier persona que quiera ser una mejor persona, y que quiera salir adelante con un emprendimiento propio, tiene que consumir el contenido de este man. Después, eso es lo que yo pienso. Me considero fan número uno de ese man. Creo que eso fue... Él ha sido la... La persona que me abrió los ojos en muchas cosas con respecto a cómo entenderlo del emprendimiento. Bueno, sí, yo vivo casi en una finca, el escándalo pajarístico es firme. O no, yo vivo en una finca, vivo en las afueras de la ciudad de Barranquilla, Puerto Colombia. Yo he tomado fotos. Yo, digamos, que había tomado fotos en mi vida en algún momento. Mi papá me enseñó en algún momento como que cosas básicas de la fotografía. En algún momento, en San Andrés, cuando estuve viviendo hace unos años, Henry Ramírez, que con su papá tenía un almacén de fotografía, me enseñaron unas cosas básicas como la regla de la dos tercios, en una forma muy coloquial. Bueno, y tomé unas fotos por ahí. En mi Facebook, ya, hay unas fotos como esta, esta, esta y esta. En algún momento dije, listo, voy a comprar una cámara para mí. Entonces, aproveché que mi mamá está en Estados Unidos y se compró una cámara. Mentiras, ella me compró una cámara a mí. Una vez me se putó, ¿por qué? Porque no le di créditos, porque me... Pero sí, ella me regaló una cámara a mí. Una Nikon D5200. Pero la tenía ahí. O sea, la tenía... Era full como que... Yo tengo una cámara profesional. Ajá, y... O sea, no hacía absolutamente nada con ella. Le estaba ahí cogiendo polvo. Pero... En este febrero que les dije, yo creo que un poquito antes inclusive, yo había descubierto a... A Peter McKinnon. Peter McKinnon es posiblemente... Visualmente y videográficamente a lo que yo hago... Una de las aspiraciones. Considero que él y Casey Neistat son... Personas que saben contar una historia de una forma... Muy entretenida. Y eso es lo que... Lo que yo dije, no, sería bacano yo poder hacer esa vaina. En algún momento lo pensé, pero bueno. Peter McKinnon fue la persona que me convenció como que marica, hágalo. O sea, que hijo puto este... O sea, que te detiene. Cámara, ya veo. Como lo dije en un video anterior, o sea, no es... No es la flecha, es el indio. Estoy listo. Tuve la cámara, comí a tomar las fotos. Tuve la fortuna de que un compañero del trabajo... Que se llama Brainer, que también tenía Nikon. Me prestara dos lentes, un 35 milímetros, un 55 milímetros. 1.8. Curucutea, curucutea, curucutea. Y ¡pum! Decidí comprarme mi propio 50 milímetros de Nikon 1.8. Ya. Y eso es lo que yo considero que toda persona debe tener en su arsenal de fotografía un 50 milímetros. O sea, no. Entonces, ahí comencé a tomar fotos. Ahí comencé a curucutear, a jugar más con lo que llaman el bokeh, a pedir consejos de fotografía. En algún momento, Jesús Acevedo, uno de mis mejores amigos, el man con su forma peculiar de dar coaching, me guió en unas cuantas vainas con respecto a saber un poquito más de cuando la foto está con ruido, en cuanto a marque, en cuanto a vainas. Justo para esa época, febrero, marzo, yo venía muy juicios en el gimnasio. Yo venía muy juicios en el gimnasio, había perdido una cantidad de peso. Pasé de estar así a estar así. Y dije, no, Juan, yo quiero inspirar a la gente a hacer ejercicio, pero no con esa propia frase motivacional pendeja, o la gente que va a apostar a un gimnasio. Está bien para esa gente que lo hace. Pero decía hacerlo desde el punto de vista como que más real. Como que ya, o sea, la idea de gimnasio, la cara que la gente pone es una cara fea. Una cara... Entonces de ahí nació mi idea de Snap the Gymrat. El nombre, también le doy los créditos a Jesús. Estábamos hablando y listo, o sea, eso fue algo que el man se le ocurrió y fue súper bacano porque fue medio catchy. O sea, obviamente es medio enredado, es una ciudad donde la gente que habla español es como, a lo mejor no es inteligente. Pero bueno, decidí hacer eso, entonces decidí tomar fotografías. Pero yo listo, pero bueno, ¿a qué hago con mi perfil? O sea, ¿a qué me dedico en mi perfil? Entonces ahí fue cuando, me acuerdo que Elía, una compañera también del trabajo, me mostró a Jesse Driftwood. Que es otro, otro, bueno, el no youtuber, él es de hecho instagramer. Que el man tiene una forma espectacular de contar historias en Instagram. Y yo dije, puta, yo quiero hacer esto. También quiero aprender a hacer esto. Y el man, me mostró también después a Will Carmack, que también es otro instagramer muy bueno. Bueno, toda esta gente que estoy mencionando, abajo van a estar sus perfiles de Instagram, sus perfiles de YouTube. De verdad, si usted quiere ser creador de contenido, primero que todo lo más importante es que haga su contenido. No trata de copiar absolutamente a nadie, pero nunca está mal inspirarse en personas. Y eso es lo que yo hice. Entonces comencé a crear contenido tratando de hacer algo en ese estilo, pero que hiciera mi estilo. Y me acuerdo que Will Carmack en algún momento hizo un video con una pelada boxeadora. Y yo dije, no, yo quiero hacer lo mismo. Entonces fue cuando hice mi primera historia como fluida con algo de boxeo que lo hice con Brianna. Creo que todavía está en mis favoritos de Instagram. Mis destacados, perdón. Y después hice una buena con yoga y comencé a darle. Y yo dije, listo, pero bueno, vamos a estructurar un poquito más mi Instagram. Entonces fue cuando comencé a tomar fotos de retratos que me gustaron bastante. O sea, me gustaron full la idea de una foto casual. Entonces, sin querer queriendo mi Instagram, se volvió un Instagram de hacer retratos, de captar esa espontaneidad de una forma muy bacana. Y después conocí a otro Instagram, a otro YouTuber que se llama Sorella Moore, en la cual uno aprende una cantidad ridícula de vainas, de tips para modelar, para fotografiar, todas esas vueltas. Y no, y después, o sea, digamos que mi gran, obviamente mi gran enseñanza ha venido de YouTube y nunca lo he denegado y ya usted tiene tiempo y quiere de verdad meterse una vaina de estas, YouTube es la vuelta. Pero comencé a darle, comencé a darle, comencé a crear esta vaina, comencé a ya poner esto como un negocio. Ya hice un plan financiero, ya dije, listo, esto me produce tanto, voy a cobrar tanto por esto, voy a cobrar lo otro por esto. Y yo recibí el propio, el respectivo de, esto es cobrar muy barato, pues en ese momento no lo he necesitado, o sea, tengo, y sigo sin necesitarlo y sigo sin ser algo muy primordial en mi vida. Afortunadamente, sí, o sea, hago la parte básica para cubrir mis gastos necesarios, o sea, pero, pero yo no estoy en esto para hacer plata, yo estoy en esto para dejar un legado, yo estoy en esto para divertirme, yo estoy en esto para inspirar. Y eso es lo que yo busco con este blog, inspirar a la gente a seguir su sueño, pero también explicar de que no es tan, ay, sí, renuncio y ya. Ve, no, o sea, esto es comer mierdita, o sea, eso es levantarse a las 5 y media, 6 de la mañana a editar, eso es acostarse a las 11 y media de la noche, 10 y media, 11 de la noche, aprendiendo algún skill nuevo. Esto es madrugar a, 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 a verse fotos con un cliente, esto es, o sea, eso es todo y eso es, yo estaba teniendo dos trabajos desde febrero. Yo tenía fotos antes y después de la oficina, o editaba antes y después de la oficina, más de eso se hacía videos, más de eso. Le producía todo el contenido del canal de YouTube a mi novia, Andrea, ella, ella fue una de las primeras personas que creyó en mí, dijo, hey, yo quiero que tú me hagas videos, yo te voy a pagar por los videos. Y yo dije, listo, va para eso, o sea, inclusive antes de que saliéramos, antes de que nos enviéramos, ella dijo, hey, me parece genial tu trabajo. Entonces, lo hicimos, decidimos empezar a trabajar juntos y decidimos empezar a crear contenido juntos y le daba ideas, obviamente no de su contenido como tal, pero de cómo producir cosas diferentes, cómo producir cosas llamativas y las cosas comenzaron a darse y súper bien y al final decidimos, listo, no te voy a pagar, sino decidimos asociarnos en su generación de contenido de YouTube. Y tales, y ahí entró, ahí llegó eso, entonces, bueno, pero era una cantidad terrible de tiempo que yo gastaba en lo que llaman mi side hustle, o sea, mi negocio de emprendimiento. Habían días que yo me levantaba a las 5 de la mañana y me costaba a las 11 de la noche y no dejaba de trabajar. Entonces, llegó un punto en el cual yo comencé a aburrirme en mi trabajo de día. Sí, me financiaba, me financiaba el equipo de fotografía. De hecho, eso fue lo que yo hice por los últimos 6 meses, me financió gracias a mi trabajo, bueno, a mi ex trabajo. Yo pude cambiar de cámara, capaz pasé de una Nikon a una Canon de 80. Aquí está el video para que lo vean. Me compré un par de lentes más, me compré un lente para filmografía, me compré un micrófono, me compré un trípode, me compré un estabilizador, me compré una GoPro, me compré un dron. Y, o sea, obviamente, o sea, el fin justifica los medios. Y el fin era hacerme un equipo y los medios era trabajar, era estar tal vez no al 100% feliz. Hasta que un día, yo estoy sentado con Andrea hablando y le digo, ey, estoy aburridísimo en mi trabajo. Y en algún momento me ha dicho, ey, no te preocupes que hagas lo que hagas, yo te voy a apoyar. O sea, literal, o sea, literal, hagas lo que hagas, yo te voy a apoyar. Y si es necesario apoyarte financieramente y reestructurar los gastos, lo hacemos y vamos a ver cómo hacemos, pero no te preocupes. Entonces, obviamente, uno le digo de hombre, uno dice, no, yo no voy a dejarme ni mantener ni ayudar, porque, ajá, uno es uno, o sea, así es la verdad. El que diga que no es pura bobada. Pero bueno, después de vivir un mes juntos, sacamos cuenta de más o menos cuánto nos gastábamos, cuánto nos gastábamos en los gastos mensuales, incluyendo arriendo, servicios, mercado, pagar las deudas de las cosas que compramos, todas las cosas cuando nos mudamos. Y dije, tal, esta es la cantidad prácticamente del mes. Y yo vine, caí en cuenta y yo, ché, pero esa cantidad de plata yo ya me la hago al mes. Con mi negocio de fotografía, haciéndolo sin dedicarme al 100% en eso. Y yo decía, si yo puedo ya hacer esa cantidad de plata sin dedicarme al 100% sin tener tiempo para buscar clientes, porque eso fue lo más importante. A mí los clientes que me llegaron, comenzaron a llegar, no me comenzaron a llegar porque yo los busqué, porque la gente me recomendó y la gente vio el trabajo. Y yo, uy, pero, bueno, a lo mejor eso es una señal. Pero igual estaba ahí con el teito, pitos y flautas. Hasta que un día que ella vino y dijo, hey, si la vida fue una persona y estuviera en frente de tuyo, ¿qué harías? ¿Qué haría la vida? Y yo dije, no, la vida me diría, deja de ser tan marica y renuncio a tu trabajo. Y ese fue el día que dije en mi trabajo, en la primera semana, primera o segunda semana de agosto, dije, aquí está mi viso de dos semanas y me dijeron, listo, bueno, ¿qué día puede estar ahora? 24 de agosto y el 24 de agosto fue cuando renuncie. Y de ahí para adelante yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo dije, aparte de seguir adelante con lo mío, quiero hacer algo muy importante que es contar una historia. Y si llegaron hasta acá, porque ha sido un poquito más largo de lo normal este video, es contar una historia, es contar una historia en la cual les muestro lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo de ser emprendedor. Pero lo putamente satisfactorio que es al final saber que te levantas con ganas de hacer lo que te gusta. O sea, por ahí una vez, alguien, uno lo vio de Gary y dijo, o sea, si tú estás rabioso contigo mismo, porque te vas a dormir, porque te estás quedando dormido, porque no puedes hacer más de lo que te gusta, va bien. Pero si esperas con ansias, así, con fervor, que se acabe la semana, que llegue el final del día, que lleguen las vacaciones, brother, reestructura tu vida. Entonces, quiero terminar con eso. Quiero, es como que encuentren ese algo que los inspire a madrugar, que los inspire a trasnochar, porque tú no te vas a sacrificar 15, 16, 18 horas al día, no vas a hacer un sacrificio de algo a futuro, a menos que sea algo que te guste, que te apasione, que de verdad te enamore. Eso, la verdad, lo aprendí de Gary Vaynerchuk y estoy tratando de aplicarlo conmigo mucho. Bueno, normalmente mis videos quiero que sean de no más de 5 minutos, pero consideraba que era necesario hacer este video un poco más largo. De verdad, el apoyo que más les puedo dar a ustedes en este momento es suscribirse, activar las notificaciones, darles like si les gusta el video, y compartir este video si consideran que alguien debe escuchar esta historia. De ahí pa'lante, nos siguen viendo con un video poquito más payasudos y felices como tienden a serlos. Se cuidan, chao. Mañana en 3, 6 y 5. Ella le mete el alma a esta vaina.